amigos de centroamérica y de todo el continente los invitamos a que nos acompañen a una fiesta alemana no estamos en alemania estamos en suramérica en uruguay en su capital montevideo donde la comunidad alemana frecuentemente realiza este tipo de actividades justamente para mantener vivas las tradiciones aún estando tan lejos de sus tierras que se hace en una fiesta alemana lo vamos a descubrir a continuación síganme en un espectacular día de primavera la comunidad alemana se reúne para compartir sus tradiciones sabores y bailes sabían que la influencia germánica en tierras uruguayas se remonta al año 1527 hoy veremos cómo esta historia cobra vida a través de la música la gastronomía y el espíritu festivo conocimos a oliver y le pedimos que nos contara de qué se tratan los bailes alemanes somos parte de la comunidad alemana aquí en el uruguay y también tenemos un grupo de danzas en un club que fue fundado hace 90 años ya por inmigrantes alemanes y europeos de la parte suiza austria también porque nuestras danzas son bien de los alpes es bien del sur de alemania y caracteriza las danzas de los alpes del tirol y también abarca parte de italia bueno entonces estamos continuando con la tradición también nos detalló el significado de su indumentaria básicamente estos son los estas son ropas que se usan bien en el sur en alemania suiza austria son típicos en el resto de alemania en el norte no no vas a ver a alguien porque hace más frío también pero básicamente sería cuero de reno o sea históricamente se cazaban los renos y con eso hacían la ropa que es muy muy cálida hay pantalones más largos para el invierno y están estos más cortos y son muy resistentes obviamente entonces las danzas alemanas estas que vamos a representar en un rato también es mucho golpe y bueno tiene que ser resistente además del baile esta fiesta es un paraíso para los amantes de la comida vamos a descubrir qué delicias alemanas nos esperan además de todos los atractivos que tiene la cultura alemana están los embutidos las salchichas y vamos a conversar con fabián fabián cuéntanos que tenemos hoy por aquí para ver y para disfrutar bueno nosotros nos dedicamos a esto elaboramos todos nosotros es tradición familiar y nada hoy vinimos con salchichas con esta que está acá que tiene alioli mostaza y chucrut que el chucrut es un fermento de repollo típico de esa zona y nada tenemos pastrami también mortadella con pistachos bondiola longaniza salaminas rellenos tenemos fuet por acá jamón crudo que hacemos nosotros estando tan lejos de donde se producen estos alimentos originalmente los traen desde allá son los ingredientes originales o se logra en esta parte del sur américa hacerlo lo más igual posible exacto esto de fabricación nacional hacemos todo acá montevideo las recetas la gran mayoría son del abuelo de mi socio que vinieron desde allá cuál me recomiendas a ver bueno el fuete está muy bueno sino la bondiola está muy buena también la mortadela con pistachos longaniza todo te recomiendo todo como en toda fiesta nos juntamos con amigos con familias a sumar experiencias que nos alegran la vida esto es un ejemplo de ello aquí hay una muestra de culturas no solamente hay integrantes de la comunidad alemana en uruguay también hay por supuesto naturales de uruguay venezolanos como nosotros y representantes de todos los países de américa de eso se trata de sumar experiencias y disfrutarlas en conjunto esta fiesta no sólo celebra la cultura alemana sino también la integración de diferentes comunidades aquí en uruguay familias parejas y amigos se reúnen para disfrutar del día y hasta las mascotas forman parte de la celebración en una fiesta alemana recién vimos un baile típico del sur de alemania que presentaron a una gente con animación y participamos también era muy divertido el tiempo hermoso hay comida alemana y obviamente cerveza también y bueno es un espacio para disfrutar en familia y así entre bailes sabores y sonrisas despedimos esta celebración que nos recuerda la importancia de la diversidad y la integración a seguir disfrutando la vida a seguir disfrutando de la integración de culturas esto es cv 24 yo soy elicet benavides y los espero en una próxima aventura y los ayúden Fuerza todo mi amor lo fijo y los amigos de la cv 24 y los días tienen un buen día aquí en una buena noche y queremos beber un buen día trinken zum wohl post